Quisiera desdormirme y desandarme, quisiera desfirmarme y desdecirme, quisiera devolverme y deslorarme, quisiera a veces desarrepentirme. Por largas avenidas de soñarme, los sueños que olvidé, desolvidarme, sabrador ver el cuerpo, desamarme, resentirme, saber a dónde buscarme, quisiera alguna vez ser la pichilla, que mejor cae y saber lo que ella siente. Quisiera alguna vez sencillamente andar descalza por mi propia orilla. Mi propio llanto se me hizo verme, mi ser el metro con el cual medirme, el vaso con el cual medirme y el puño que amagorga de fingirme. Quisiera alguna vez ser la pichilla, que mejor cae y saber lo que ella siente. Quisiera alguna vez sencillamente andar descalza por mi propia orilla. Quisiera alguna vez ser la pichilla, que mejor cae y saber lo que ella siente. Quisiera alguna vez sencillamente andar descalza por mi propia orilla. Quisiera alguna vez que lo que ella siente. Quisiera alguna vez que ella se me hizo verme. Quisiera alguna vez que ella se me hizo verme. Quisiera alguna vez que ella se me hizo verme. Si te muestra alguna vez luego Horror Story o Pechilla que la donna para que ella se me hizo verme. Gracias por ver el video.